O sea que, fíjate que todo va cuadrando y Pablo Iglesias... Todo tiene que ver con todo, ¿no? Y creo que a Iglesias le encontraron una propiedad millonaria también, ¿no? Bueno, eso sí que realmente yo creo que ahí hubo una guerra sucia. Yo no puedo de ninguna manera avalar lo que fue claramente una guerra en su contra, porque realmente corrupción no se le ha visto en ningún caso a Pablo Iglesias. Yo creo que no, yo creo que es un convencido de la izquierda radical. ¿Sabes qué? Le regaló un libro que se llama Medios y cloacas. ¿Lo conoces? ¿Lo leíste? No, no acostumbro a leer a Pablo Iglesias, me lo ahorro, porque uno tiene su salud y es complicada. Pero, bueno, Medios y cloacas. Es evidente que tanto en Argentina como en España hay cloacas muy serias. Es su libro. Y es evidente. Es su libro. Y es evidente también. Yo no lo he leído, no lo he leído. Ok, no te perdés nada, me imagino. Viniendo de Pablo Iglesias no te perdés nada, me imagino. Porque se quiere instalar a nivel global, que es de los países del Foro de San Pablo y los personajes de Factos como Iglesias, que hay un loafer, ¿ves? El loafer, que todas las causas contra los líderes populares están inventadas. Por los jueces, los medios, los periodistas, ¿no? Yo estoy de acuerdo que existe el doce y que es cierto que en algunos momentos los regímenes lo utilizan para la persecución política.